¿Qué es la colectivización de la tierra? Que ha impedido que la gente tenga propiedad, que el ciudadano pueda tener propiedad sobre los bienes, ingeniero, porque es que la propiedad es el fundamento del desarrollo humano. Y la experiencia que hemos tenido también de las propiedades colectivas en muchos lugares de Colombia no ha sido afortunada, porque hay quienes manejan la propiedad colectiva y quienes les toca estar sometidos a quien maneja la propiedad colectiva. Y eso genera unos problemas, senador Alexander, que no son menores. Y lo digo yo, que incluso en el departamento del Cauca he ayudado a comunidades campesinas a presentar solicitudes de zonas de reserva campesina, pero con unos propósitos distintos y es el enfrentamiento con comunidades indígenas que les impiden tener un territorio para ellos. Porque cada vez que hay un territorio campesino y viene la expansión de los resguardos, los campesinos quedan sin tierra. Yo le puedo nombrar, por ejemplo, lo que le pasa a los campesinos en el municipio de Silvia, Cauca, donde la vereda campesina que se llama Usenda no tiene derecho a tener acueducto, porque las comunidades indígenas impiden que se pueda hacer el acueducto a través de la consulta previa que se necesita. O lo que pasa en Totoró, donde los campesinos quedaron limitados al pequeño casco urbano sin posibilidad de tener nada, porque todo está decretado como zonas de ampliación de los resguardos. Entonces, digamos que yo entiendo las necesidades campesinas y entiendo la necesidad de que tengan un estatus que les permita algún tipo de defensa, cuando hemos ido creando esta situación donde las comunidades afrodescendientes o las comunidades indígenas tienen derecho y los campesinos han quedado como ciudadanos de tercera. No tienen derecho a nada, cuando lo único que los distingue es que los unos se autodefinen de una manera y los otros de otra, y ellos no se han definido como nada. Pero yo sí tengo una preocupación, senador Alexander, y es que usted diga que las comunidades campesinas solo se pueden proteger sobre la base de la producción de economía campesina, porque quiere mantener a los campesinos pobres, porque la protección tiene que estar sujeta a que ellos no puedan tener grandes desarrollos agroindustriales, que es lo que yo quiero para los campesinos colombianos, que puedan tener agroindustria, que puedan ser transformadores de esa materia prima, porque es que yo no quiero campesinos pobres. Senador Alexander, he radicado entonces una proposición pidiendo que se consideren otras formas de producción, que también son campesinas, que implican tecnificación y transformación y que los pueden ayudar a que sus ingresos crezcan. Y lo segundo, yo no quiero que mis campesinos se vuelvan esclavos de quien domine o quien sea la autoridad de esa propiedad. Yo quiero dejar en el orden constitucional la facultad de que los territorios colectivos campesinos se puedan disolver, ingeniero, y que si usted se sale del colectivo, pues usted se lleve la tierra que le corresponde, porque no puede ser que uno esté obligado indefinidamente a mantener una colectivización si no le ha convenido. Si la colectividad va bien, maravilloso, seguimos en colectivo, pero si va mal, pues que usted se pueda salir y que usted pueda tener su tierra y lo que le corresponde. Porque también he tenido que ver en el departamento del Cauca el efecto perverso de la colectivización, que es que la gente no se puede salir, porque si usted se sale, presidente, se tiene que ir con nada. A usted le toca o mantenerse ahí o perder todo lo que ya consiguió. Y yo creo que eso es una forma de esclavismo. La gente tiene que poder ser propietaria de lo que tiene y tiene que poder tener derechos. En las sociedades del Código de Comercio, nadie está obligado a permanecer en indivisión. Incluso cuando usted tiene una finca conjunta, nadie está obligado a permanecer en indivisión. Usted puede meter en un proceso de partición que le permita que cada quien quede con su pedazo, porque eso es lo básico de la propiedad, que usted se pueda asociar, pero que también se pueda desasociar. Y yo creo que esos son dos elementos, senadora Alexander López, sin los cuales el proyecto queda cojo. Yo lo invito a que incluya estos dos temas que son centrales. No son obligatorios, pero tienen que ser opcionales. Los campesinos no tienen que seguir simplemente con prácticas de economía campesina de pequeña escala. Los campesinos tienen que ser sujetos de derecho para poder ser empresarios del agro, para poder tecnificarse, para poder transformar la materia prima. Yo no quiero que los campesinos se queden produciendo simplemente arroz. Yo los quiero viendo, yo los quiero ver trillando ese arroz, convirtiéndolos en galletas, convirtiéndolo en un cereal de caja, convirtiéndolo en los negocios donde está el valor agregado. Yo no entiendo por qué constitucionalmente íbamos a tener semejante limitación. Como también quiero pedirle a esta comisión que mantengamos el derecho de los campesinos a poderse dividir cuando así lo deciden y que el pedazo de la tierra que les corresponde vuelva a ser suyo, porque las tiranías de esas colectivizaciones han sido terriblemente nocivas para muchos ciudadanos. Yo creo que las asociaciones son maravillosas cuando funcionan, pero son un infierno cuando no. Y a uno no tienen por qué obligarlo a mantenerse asociado de manera definitiva si la forma no está funcionando. El campesino tiene que volver a recuperar lo que es suyo y volver a poder decidir si se asocia con otros, con esa misma tierra, con otros en fracciones más pequeñas o más grandes y que lo pueda hacer. Yo he presentado esas dos proposiciones porque creo que sin esas dos el proyecto estaría incompleto y yo no lo podría acompañar con esas dos proposiciones. Me encantaría poderlo acompañar, senador Alexander López. Gracias.